¿Qué tal nuestros amigos de YouTube? Les habla Javier Betancur, estamos en Guatemala, en el lago de Atitlán, podemos observar atrás una vista muy bonita, a pesar de que hay algo de nubes, es un día nublado, les voy a presentar el proyecto que acabamos de terminar, de un conjunto de domos geodésicos para un hotel ecoturístico, vamos a observar de este lado. Realizamos cuatro domos geodésicos, este tipo de proyecto está teniendo un gran auge, por la razón de que son muy resistentes, se instalan rápidamente y obviamente pues tienen una vista maravillosa también para los turistas. En este lugar se recibe mucho turismo tanto nacional como internacional. Vamos a pasar a uno de los domos para que lo conozcan físicamente como estaba por dentro y obviamente pues que se den bien una idea de cómo es un domo geodésico para este tipo de proyectos. Este domo lo fabricamos con vidrio, aquí tiene cristal, esto nos ayuda tanto para la limpieza como para la vista hacia el lago. Bienvenidos, aquí podemos observar como el cliente va a tener una vista espectacular, tiene sus cortinas, en caso de que queramos inutilidad, pues cerramos fácilmente. Esta es una tela que se presta mucho para las cortinas porque no tiene arrugas, acá podemos ver que también tenemos un sistema de ventilación, de este lado son cuatro ventanas y de este otro lado tenemos dos ventanas, un total de seis ventanas. En la parte superior tiene un sistema para que se libera para que se libera el aire y obviamente pues que haya una temperatura agradable en el interior del domo. Aquí si queremos cerrar, aquí si queremos cerrar fácilmente, cerramos nuestras ventanas y listo, ¿verdad? Las ventanas también tienen mosquitero, las ventanas también tienen mosquitero, cada ventana tiene mosquitero, si nosotros queremos gozar de la vista, simplemente agarramos y colocamos nuestra cortina de esta manera y listo. Gracias por ver el video. Muy bien, este es otro de los domos, el concepto es prácticamente el mismo, los cuatro domos, los cuatro tienen una vista espectacular hacia el lago, esto le permite al turista pues disfrutar de una mañana tranquila y plácida con una vista muy bonita, vamos a pasar a este domo. Este también está hecho con cristal y es el mismo concepto, cuatro ventanas de un lado, dos ventanas del otro. En esta parte de otro, en esta parte de otro, en esta parte de otro, en esta parte de acá va a estar el baño, aquí tiene su receso particular al baño, es un baño propio por cada domo, aquí pues va a estar la recámara, una salita y una vista inmejorante. Muy bien, pues estos son los domos amigos, si ustedes tienen algún proyecto que quieran desarrollar, tanto ecoturístico, familiar o de placer para ustedes, contáctenos, somos Cosmotec y nuestra página es www.cosmotec.com.mx y la página especializada para este tipo de proyectos es domosgeodésicos.com.mx Con gusto me atenderemos en Javier Betancourt, un saludo para todos desde Guatemala para el Mundo.